Mi nombre es Luis Tipantuño Bautista, perdí mi ojo en las protestas de octubre de 2019. Salimos nosotros del pueblo ecuatoriano a ejercer nuestro derecho a la protesta, a ejercer nuestro derecho a la resistencia por las medidas económicas que el gobierno de Lenín Moreno está implantando y que obviamente afectaba especialmente al pueblo ecuatoriano. Y fue exactamente en este lugar, en la Plaza de San Blas, donde recibí el impacto por parte de la Fuerza Pública, de la Policía Nacional, por un agente de la Policía Nacional, en el cual ellos subieron por la calle Guayaquil, subieron por la calle Montúfar y también venían por la calle Pichincha. Pero los agentes que me dispararon fueron los que venían por la calle Guayaquil. Exactamente se encontraban a mi dirección, a unos 8 metros aproximadamente. Yo me encontraba tras de este poste. Ahí fue el momento que ellos dispararon a quemarropa y me llegaron en el ojo derecho. Caí al suelo y unos compañeros que se encontraban a mi alrededor me ayudaron a levantarme. Un señor de una motocicleta viendo mi estado en el que me encontraba y ya que la sangre me brotaba por la piel y obviamente restos de mi ojo que habían sido explotados producto del impacto, fue que el señor tomó la decisión de ayudarme, de subirme a la moto y de llevarme de emergencia al hospital Eugenio Espejo. Eso de que ya me acudieron a hacer los exámenes médicos correspondientes fue cuando me dieron el resultado de que ya había perdido mi ojo derecho y que ya no había más nada que hacer. Enojo porque lamentablemente ni las autoridades se han hecho responsables, el gobierno tampoco se ha hecho responsable, ni siquiera ha tenido la dignidad de pedir excusas públicas a todas las personas, a los miles de heridos, a los familiares de las decenas de muertos que ocurrieron en este octubre, rojo que lo denominaron. Pero aquí estamos valientes, estamos conscientes de que algún rato se nos daba justicia. Memorias de Octubre. Somos el otro relato.